Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Hola amigos, gracias por este nuevo play Ha llegado, ha llegado, han explotado De comentarios que querían que haga una review Posiblemente lo que es uno de los mejores jugadores De la historia de los juegos de fútbol Como es la carta especial de TO Me armó un equipo con Grandes escalers por la punta Y muy buen mediocampo Hutchinson, Slayder y Osiakou Realmente un mediocampo, un equipo con mucha fuerza Muy buena pegada y mucha potencia Como dije, posiblemente Todo junto con Ibrahimovic, el gordo Ronaldo Adriano, Drogba, Anelka Posiblemente sea uno de los jugadores Históricos de los que Más roles han convertido a lo largo de la historia De los videojuegos Vamos a darle a esta carta especial, espero su like Espero que se suscriban al canal si es la primera vez que lleguen Espero sus comentarios Porque estamos en este video, porque les hice caso Que otra carta especial les gustaría que pruebe Vamos a ver que onda vamos a arrancar con un par de partidos Y ver, y ver, y ver, y ver A cuantos les hago el OPI ¡Vamos a Samu! ¡Vamos a Samu! Una Premier Muy linda Premier Un equipo cercano a los 200k No hay problema Con mi humilde liga turca De la mano de Samu Te voy a... Buen rival, eh No hay problema Ah na… Una pandemia ¡Vamos! ¡Gravés Samu! Baile, 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 ahí, espaldita Vamos, amor, hermano Besito, ahí, toque, paré Nani, diome, robado Pimba, eres Pimba Me mete atrás, me mete muy atrás ¡Aquí me parió! Chale tu madre, dale, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Pero están tontos los jugadores No me responden, o sea, los de él están No sé qué le pasa ¡Sacala a bailar! ¡Sacala a bailar! Pero negro, sos crack, hermano Messi, Maradona y venís vos Que me lo discutan, que me lo discutan Le muestro este gol y no le da la razón Ah no, ¿cómo juego con el 3? Samu, eh Ah no Ah, ah no, tío ¡Colazo, boludo! El mejor 3 de la historia Diego Armando Erquil Lionel Erquil Peredez de nacimiento Erquil ¡Mamá! Lidio entre almanes Premier MWA Claro, claro Pero bueno, ya vas a entrar en el Pinocho Sin duda De la mano de Samuelito y sus amigos Samuelito y sus amigos ¡Vamos! ¡Vivo! Vivo, vivo, muy vivo Samu Muy vivo Somos Experiencia, experiencia Calle, calle Mucha vereda en Camerún Mucha La jugada que hiciste, negro ¡Suscríbete! ¡Claro, Samu! ¡Mete la más difícil, negro! ¡Porque vos sos crack! ¡Pate, rompa la bandera esa! ¡Sos crack! ¡Qué linda jugada, eh! ¡Nekipo, Titi, Tapa, Tiki! Y negro siempre definís, sos el camerunés del gol, sos la sombra del gol. El optimista morocho del gol, hermano. ¡Cómo te quiero, Samu! Bien, amigos, ahí tienen las estadísticas de este partido final. Realmente les recomiendo que prueben esta carta porque la rompen absolutamente toda. También voy a dejarles en los comentarios el link de este equipo que estoy usando. Pueden usar una versión más económica sin las tarjetas especiales. Pero realmente les recomiendo que prueben este jugador porque la rompen. La rompen absolutamente esta carta IF de Samuolito. Es muy económica. Recuerden romper el botón de like, suscribirse al canal si recién llegaste y sos nuevo. También recuerden que en la descripción voy a dejar el link de cómo comprar monedas. El tutorial explicando el link de compra. El código de descuento para que puedan comprar monedas seguras, económicas y muy fáciles. También recuerden que si son de Argentina en Mercado Libre pueden comprar el PCN+. Amigos, esto ha sido todo, Samu, querido. Te amo fuerte, fuerte, fuerte. Me despido. Hasta la próxima. Y no olviden romper el arte. ¡Pah!